¡Suscríbete al canal! Leo tiene reuniones firmas, es una semana bastante activa y bien aspectada, adelante. Para el signo de Virgo, la alegría llega, van a ver sorpresas interesantes para ustedes virginianos. Para Libra, alegría y es como un fin de etapa, es una etapa que va a terminar en la vida de los librianos y esto va a dar alegría, como un alivio. Para el signo de Escorpio, contactos, mucho movimiento social, va a ser una semana de energía, que a ustedes no les falta, así que aprovecharla. Para el signo de Sagitario, diría que hay muchas ansias de amar. Sagitarianos, estos que estén solos, es muy posible que alguna puertita se abra en el corazón. Para el signo de Capricornio, yo diría que es una semana de superación. Van a sentirse como, esto ya lo logré, esto ya lo hice, así como, qué bien que estoy. Para Acuario, es una época muy interesante, así que adelante, bien las firmas y las partes judiciales. Y para Pisces, ayer ingresó Marte en Pisces, esto va a alterar los ánimos piscianos. Esto es la vida. Nos vemos en la próxima.